Cuando realizamos el cambio del kit de distribución en nuestro motor, SKF siempre recomienda el cambio de la bomba de agua. En aquellos casos que la misma sea accionada por este sistema, corre ciertos riesgos de rotura del motor. Las bombas SKF están fabricadas bajo exigentes procesos y ensayos de calidad. También recomendamos el cambio de líquido refrigerante en la proporción de 50% concentrado y 50% de agua destilada, aparte de una correcta limpieza del sistema de refrigeración. Podés consultar el gran surtido de bombas que tenemos en catalogoskf.com.ar